Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Analizan en la NUYA situación crítica de universidades públicas estatales. La situación de las universidades públicas estatales con problemas estructurales críticos fue objeto de análisis en reunión realizada en las instalaciones de ANUYES, encabezada por su secretario general ejecutivo, maestro Jaime Valls Esponda, y a la que asistió el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerraliera. El dirigente de la Casa Rosalina informó que la ANUYES trabaja para proponer criterios de asignación de los 600 millones de pesos que autorizó el gobierno federal para la atención de problemas estructurales de las universidades públicas estatales. Un diagnóstico que tiene que ver con las instituciones para poder tener la situación de cada una de ellas en el aspecto estructural, en el aspecto educativo, en el aspecto de impacto social que tienen cada una de sus regiones. La idea, dijo, es tener un diagnóstico a corto plazo para atender el cierre de año y otro a mediano y largo plazo que defina cómo van a trabajar las universidades para ofertar estabilidad, calidad, cómo asumirán el reto de restricción de recursos y qué planteamientos se tendrán en el sector educativo a partir de ANUYES. Cada día aumenta más la demanda de ingresos que hoy tenemos un cierre de año muy difícil con recortes de miles de millones de pesos en lo que es ciencia y tecnología, fondos extraordinarios y en los aspectos que las universidades fortalecemos. Entonces, creo que es una excelente reunión presidida por Jaime Valls y Fondo. Esta fue una reunión de seguimiento a la que sostuvieron los rectores integrantes del Consejo Nacional de ANUYES con el Subsecretario de Educación Superior de la SEP y la Oficial Mayor de esta dependencia la semana pasada, donde se iniciaron los trabajos para formular un nuevo acuerdo para el financiamiento de la educación superior. Con imágenes de Anela Brada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. Inicia la CONAEDO, revisión del programa educativo de la licenciatura en cirujano dentista. Con miras a lograr la reacreditación del programa de licenciatura en cirujano dentista que se ofrece en la Facultad de Odontología, el rector de la UAS, Dr. Juan Lulogio Guerraliera, recibió a los avaladores del Consejo Nacional de Educación Odontológica, CONAEDO ACEA. Acompañado por la directora del plantel, Anabel Cárdenas Valdés, y por funcionarios de la Administración Central, Guerraliera le dio la bienvenida a la comisión encabezada por la doctora Marilu Yamina Galván Domínguez, que se encargará de revisar el trabajo que se está desarrollando en la Facultad de Odontología de la UAS. Es un trabajo que lleva muchos años y que de manera diaria se está realizando en esta facultad. Sé que se cuentan con los méritos suficientes para alcanzar la meta trazada, pues he sido testigo del esfuerzo extraordinario que han realizado, pero bueno, estamos en espera de la opinión que lo decidirá, que es la de este comité evaluador. La directora del plantel, Anabel Cárdenas Valdés, expresó que este era un momento para el cual toda la comunidad de la Facultad de Odontología se estuvo preparando, ya que la aspiración siempre ha sido refrendar el nivel en el que se encuentra dicha licenciatura. La presidenta del Consejo Nacional de Educación Odontológica, doctora Marilu Yamina Galván Domínguez, estableció que todas las escuelas de odontología del país cuentan con instalaciones e infraestructura que necesitan ser renovadas. Para nosotros es un privilegio estar aquí y constatar que se conforma un equipo de trabajo con las máximas autoridades, el profesorado, los padres de familia, los trabajadores técnicos, administrativos y manuales, y sobre todo por los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para que podamos observar cuál es el sistema de trabajo que ustedes desarrollan para poder cumplir con ese perfil de egreso que muestran en sus documentos. Con imágenes de Daniel Labrada, Alberto Morones, Paninformativo Guas. Autoridades universitarias ponen en marcha foro de enseñanza de lenguas extranjeras. En este mundo globalizado y competido, es importante que jóvenes y niños aprendan el idioma inglés, no sólo para comunicarse en los países donde se hable, sino también como una herramienta para acceder a información científica, asentó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, al inaugurar el décimo foro en enseñanza de lenguas extranjeras, How To, organizado por el Centro de Estudios de Idiomas. La excelencia lograda se puede observar también en este foro, que al alcanzar su décima edición demuestra su pertinencia y solidez. De manera muy orgullosa hemos impactado favorablemente en este tema de la globalización, poner a nuestros conciudadanos, a nuestros docentes, a nuestros investigadores, a la par de poder escuchar, aprender y entablar una relación, así como de obtener información en un idioma diferente a lo que es el español. El director del Centro de Estudios de Idiomas Culiacán, Rigoberto Rodríguez García, precisó que hace 10 años surgió este evento, que goza hoy de la misma calidad, gracias al apoyo del rector Juan Eulogio Guerraliera, cuyo respaldo es extensivo a todos los proyectos académicos de los diferentes centros de idiomas. Así, contribuimos los centros de idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en sus esfuerzos sostenidos por consolidar programas de internacionalización, sumando así nuestro granito de arena al mayor entendimiento entre los pueblos del mundo. Celina Roma Vargas, directora del Centro de Estudios de Idiomas Mochis y presidenta del décimo foro en enseñanza de lenguas extranjeras, expresó que el desafío es que los alumnos adquieran las herramientas para enfrentarse a este mundo competitivo. La Universidad Autónoma de Sinaloa se ha caracterizado siempre por ser un líder de enseñanza, donde no solo podamos adquirir conocimientos apropiados para la época en que vivimos, sino que seamos personas y docentes más críticos y analíticos, para que esto se refleje en nuestras aulas y por ende nuestros alumnos. Con imágenes de Anel Labrada para Informativo UAS, América Castro. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. Al comparecer ante diputados locales, el rector Juan Eulogio Guerraliera destaca la calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y manifiesta la necesidad de contar con el apoyo del poder legislativo. Sé que lo han hecho de ayudar a la universidad hoy, es una institución que requieren, es una institución que garantiza no solo estabilidad, sino tener calidad en la educación, diversidad en el servicio que se presta y además pertenece. Yo me atrevo a decir que más de la mitad de los que estamos aquí somos egresados de esta institución. El mejor camino para alcanzar el desarrollo de cualquier pueblo, de cualquier estado y de cualquier país es a través de la educación y que la región noroeste se caracterice por llevar propuestas, por aportar ideas y por hacer un equipo que nos permite que a nivel nacional México pueda vislumbrar un mejor futuro a través de la educación. Consolidación 2017 Entregan titularidades académicas en la Facultad de Ingeniería Civil 48 maestros de la Facultad de Ingeniería recibieron sus titularidades académicas de manos del rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerraliera, quien los felicitó por contar con este documento que les da certidumbre laboral sobre las materias que imparten. Estos momentos son los que los trabajadores esperamos siempre con muchas ansias, el poder tener un documento que nos garantice no solo la estabilidad laboral, sino la seguridad de que semestre a semestre no estaremos involucrados en las disyuntivas si nuestras materias y nuestros grupos están siendo reclamados por otros compañeros sindicalizados. A nombre de los maestros que recibieron sus titularidades académicas, el director de la Facultad de Ingeniería, Jorge Hilario González Cuevas, le agradeció así al rector el tiempo que ha dedicado al aspecto de darle certidumbre laboral a los profesores. Que se le entregue las titularidades, pues creo que va a venir a redoblar esfuerzos para que los profesores le inculquen más ahínco a su trabajo de todos los días, porque le da esta certidumbre laboral. En su intervención durante la entrega de certificados de carga laboral a los profesores de la Facultad de Ingeniería, esto dijo la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAS, sección académicos, Elba Rosa Sánchez Gómez. Y que nos felicitemos porque cuando nosotros ya tenemos esa palabra muy grabada en la certidumbre, tenemos ese gran compromiso de seguir avanzando, de seguir siendo mejores y de seguir aportando a la Universidad Autónoma de Sinaloa lo que siempre hemos aportado, la responsabilidad, la academia y el gran compromiso con la educación en Sinaloa. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Ponen en marcha 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer. Al unirse a la campaña de 16 días de activismo internacional en contra de la violencia a la mujer, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa instó a los distintos ámbitos de responsabilidad a tomar cartas en el asunto para prevenir o detener la violencia en cualquier espacio de desarrollo de las mujeres. Al participar en estas jornadas internacionales con una manifestación en la Plazuela Obregón, estudiantes y docentes de la facultad mostraron su preocupación por este lacerante tema de la sociedad actual, donde en Sinaloa se ha visto un repunte en el índice de feminicidios. Comentó que una familia cada vez más desintegrada, con poca convivencia, los estilos de vida que han cambiado, el contexto donde nos desenvolvemos y la modernidad que trastoca a las familias ha ocasionado apatía, desintegración, individualismo y si a eso se le agrega el aumento de alcoholismo y drogadicción, es la suma de tanta violencia hacia la mujer. que se hagan acciones más contundentes, que no solamente castiguen, sino que detengan, prevengan la violencia que sufrimos las mujeres en los ámbitos donde nos desempeñamos. Puntualizó que estas actividades son solo algunas de todas las labores que de manera permanente llevan a cabo en instituciones y espacios públicos, donde intervienen, haciendo conciencia de esta problemática y generando una cultura de paz. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro. Continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenciaron la conferencia magistral El Sexo y sus Beneficios, a cargo del doctor David Uriarte Gastelum, en el marco de la onceava Exposex organizada por la unidad académica. Antes de adentrarse en la temática, de forma educativa, hizo hincapié en los estudiantes de que se habla de una actividad sexual con una pareja comprometida en la relación, lejos de una persona eventual transitoria. Otro dato mencionó, en el caso de la mujer, al liberar más estrógenos, se traduce en una piel tersa y suave. No significa que porque tienes relaciones sexuales vas a vivir más. Las relaciones sexuales tienen que ser placenteras. El erotismo percense, el erotismo por erotismo puede surgir de cualquier manera, pero el erotismo sano, una de las características y las condiciones es que parte de la iniquidad. Y la intimidad, esa posibilidad que tengo yo de compartir con la otra persona, eso solamente es mío. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro. Vamos a una hora de pausa para continuar con más de Informativo Guas. Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa no solo está comprometida con la cobertura, no solo está comprometida con la inclusión, con la equidad, sino también está comprometida con la calidad. Estaremos, y es el compromiso desde la Administración, redoblando esfuerzos para que la Universidad pueda seguir mejorando. Consolidación 2017 La Núñez hace referencia a la gestión que inicia el doctor Juan Eulogio Guerraliera como presidente del Consejo Regional Noroeste de dicho organismo. No tenemos la menor duda de que habrá de imprimir una dinámica importante, continuar con la labor que ya el doctor Grijalva venía impulsando, y seguramente esto para bien de la educación superior de esta región. Consolidación 2017 Estudiante de Físico-Matemáticas comparte su experiencia en el CERN. Luis Fernando Torres Abitia, estudiante de la Licenciatura en Electrónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien recientemente realizó una estancia académica en el Laboratorio Europeo de Física en Partículas Elementales CERN, ubicado en Ginebra, Suiza, enfatizó que su experiencia en este centro lo dejó gratamente sorprendido por la grandeza de lo que ahí se investiga en relación a la física fundamental, la búsqueda de su origen y constituyentes de la materia. La experiencia que viví es que es un proyecto muy grande, muy ambicioso, hay mucho conocimiento y mucha oportunidad para los estudiantes de poder participar en esos proyectos de frontera, en investigación de frontera, aprender y traer ese conocimiento a México y realizar investigación aquí para crecer. Detalló que la estancia en el CERN lo obtuvo gracias a que actualmente colabora con el investigador de la UAS, Carlos Duarte Galván, en el Laboratorio de Automatización de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en donde a escala se reproducen algunos estudios científicos sobre la velocidad de la luz para aprender las leyes de la naturaleza. Mi preparación me viene a beneficiar que me doy cuenta de lo que realmente se está haciendo hoy en día en la investigación a nivel mundial. Me doy cuenta, aprendo de lo que se está haciendo, colaboro con personas de alto nivel y me involucro entre ellos y me motiva a seguir estudiando, a realizar una maestría, un doctorado. Con imágenes de César Uriarte, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Con éxito se desarrolla en la UAS el Festival Internacional de Títeres-Nortíteres. Con un lleno total en el teatro universitario, este lunes se dio la participación del grupo español Los Claveles, con la obra Los Siete Cabritillos, dentro del marco de actividades del XX Festival Internacional de Teatro-Nortíteres, que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el tercer día de actividades del Festival de Títeres, en esta ocasión se presentó un cuento clásico muy conocido en Europa, al cual se le ha dotado de una estética distinta y una narrativa diferente. Ante la atención de los pequeños asistentes del Jardín de Niños de la UAS, la obra advierte a los infantes de los peligros que hay en el mundo, pero contando de una manera amena y divertida, sin solemnidad ni regaños, sino como lo hacen los pequeños, jugando, sonriendo y pasándola bien. A veces no somos conscientes del bien que le hace a un niño ir a ver un espectáculo de teatro, porque aprende muchas cosas, aprende a relacionarse con las demás personas, aprende a respetar, aprende que un teatro es un sitio maravilloso, un espacio de cultura, aprende a salir con sus padres, a que lo lleven, a que lo tengan en cuenta, y luego él puede ver el espectáculo y pensar. Es muy importante que él piense, saque sus consecuencias y luego comente con los papás. Indicó que las actividades se estarán realizando en toda la semana en la plazuela Álvaro Obregón, a las 5 de la tarde y el fin de semana en el Parque de las Riberas a la misma hora. En la clasura empezamos a terminar con un pequeño maratón de títeres, donde los grupos que estén presentes todavía aquí en el festival, hagan una muestra de sus espectáculos que trajeron. Un gran maratón ahí en el Parque de las Riberas. E invitó al público a consultar la página web www.festivalnortíteres.com para mayor información. Con imágenes de César Rullarte, Baninformativo Guas, Miguel Rodríguez. Muy contenta y gustosa se mostró Tania Guadalupe Mascorro Osuna, alterista de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por su reciente participación celebrada en Yucatán, la cual consideró una competencia muy buena, donde se consiguió el objetivo que era el Campeonato Mundial Absoluto de este año, obteniendo tres presedas doradas. Es una participación histórica en mi carrera y en la universidad, porque también hubo otros compañeros que obtuvieron medallas, fueron nueve medallas en total, otra más de oro de otro compañero, entonces además de eso fue la última, el próximo año va a haber cambios en las divisiones, entonces fui la última campeona mundial, avalada por la Federación Internacional en la categoría de más de 75, a partir de enero del próximo año, ya hay cambio y va a ser la categoría 90 y más de 90, que es donde yo voy a competir. Decalcó que está muy orgullosa de darle a la Universidad Autónoma de Sinaloa estos resultados y seguir poniendo en lo más alto a esta institución, además de sentirse muy orgullosa de ser águila. Sobre sus futuras competencias, Tania Mascorro comentó, el campeonato panamericano en Miami en junio del próximo año, y la otra es el campeonato mundial en el mes de noviembre, que va a ser en California también. Con imágenes de César Uriarte, para Informativo Guas, Miguel Rodríguez. Es así con finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas, lo esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!